Manifestaciones del primero de mayo en París, los sindicatos franceses han celebrado la fecha dividido sobre cómo hacer frente al ascenso de la ultraderechista Marine Le Pen, ya que mientras los reformistas han pedido el voto explícitamente para el candidato Emmanuel Macron, los más izquierdistas no quieren que se les asocie con un programa socioliberal que critican. Así la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, aun manifestando su rechazo frontal a Le Pen, se han resistido a solicitar el apoyo a Macron en la línea del que fue el candidato de la izquierda radical a las presidenciales Jean-Luc Mélenchon, como explica este representante sindical de Fuerza Obrera. No creo que haga falta dar ninguna consigna, dice, precisamente porque está claro que hay que oponerse a Marine Le Pen y hay que impedir que gane en voces y votos de apoyo, que pagaríamos caros después. La Prefectura de París, que había movilizado a 2.000 agentes para hacer frente a eventuales disturbios en esta convocatoria, ha informado de enfrentamientos con grupos encapuchados que mostraban a través de pancarta su rechazo a tener que elegir entre los dos candidatos que se han calificado para disputarse las presidenciales francesas el próximo domingo. Al menos tres agentes antidisturbios han resultado heridos por cócteles molotov.